¿Cómo está la vaina? Para aclarar y sobre todo para jurungarle la nariz a todas esas cuerdas de ratas rojas que se lo vienen satanizando a estos señores que hacen su trabajo de una forma bien honesta. Comienza con una pregunta del señor Guadalberto Rodríguez. Dice, Gocho, muchos estamos de acuerdo con tus planteamientos, pero tú tienes un equipo de gente para instrumentar eso. Pues el diablo está en los detalles, ¿no? Lo primero que uno tiene que decir es que yo agradezco a todos aquellos que me puedan escribir su opinión en los temas económicos, porque yo no soy economista, yo no me las sé todas. Yo solamente soy un simple mortal que trata de leer y trata de revisar y no acepto que me caigan a mentiras. Pero además que yo sí le pregunto a personas que saben y cuando oigo su opinión que no va a la par con lo que pretenden decir estos estafadores, pues uno tiene que coger los abatazos. Y lo que sí le puedo decir es que sí tenemos un equipo de personas que son expertos en la materia, pero siempre uno lo que quiere es hacer crecer el equipo, porque hay que hacer crecer la base de las opiniones para poder afinar el lápiz y poder afilar la punta de la danza donde queremos hacer llegar el mensaje. La siguiente pregunta es de un señor Rafael María Díaz Alarcón, que dice, si se ajusta un salario justo, entonces el gobierno de Maduro puede seguir por siempre. Pues señor Díaz, eso que usted llama salario justo es una entelequia, porque la verdad es que el valor del salario de una persona lo tiene que determinar el libre mercado y la economía, y no un régimen que pretende manejar todo y que además se roba la plata, porque en el fondo lo que está sucediendo hoy es que Venezuela es un casino y el régimen le entrega fichas para que sean utilizadas dentro del casino. Tenemos que quitarnos de encima ese cuento del salario justo, es la competencia, la iniciativa, la productividad, la que definan la productividad de las empresas y lo que los dueños de esas empresas estén dispuestos a pagar por el talento, para que no se vayan a otra corporación que les pague más por hacer su trabajo. Y es por eso que al reducir el tamaño del Estado y tener una nómina del Estado reducida, los dineros del Estado se pueden utilizar para pagar bien a sus empleados, sobre todo porque ¿qué es lo que necesita el Estado? Médicos, enfermeros, maestros, policías, alguaciles, y para que estos no se corrompan, tienen que ser pagados de al mismo nivel de cómo paga la industria privada, pero si el Estado es dueño de todas las industrias privadas y es dueño de los cargos públicos y tiene una cantidad de fichas limitadas en el casino, pues arreglan a todo el mundo como peón de finca. Y eso es lo que hay que cambiar, no es un problema de salario justo. El señor Iván Alvarado pregunta, Gocho, mi curiosidad es, si de verdad están en Venezuela, ¿cómo carajo hace para no estar preso con tantos insultos justificados? Y lo desgraciado del régimen que también te pudiesen echar una vaina. Bueno, le voy a responder como responden los oficiales de inteligencia en todas las armadas de Occidente. Esa respuesta no se la puedo dar porque si le respondo lo tengo que matar. El señor Gerardo González pregunta, apreciado Gocho, le sigo con interés aunque a veces no coincidimos, a veces utilizo su material como base para mis comentarios. ¿Cómo hace para conseguir tanta información veraz? Bueno, pues eso toma una tarea de leer, de buscar muchas fuentes, de escuchar muchas opiniones, pero sobre todo preguntarle a especialistas en la materia para contrastar entre lo que uno lee en diferentes medios, cuál es la opinión que uno se crea y cuál es el contexto y la apreciación que te puede dar un experto en la materia. Porque no solamente leyendo el material y con algunas millas de navegación uno puede emitir una opinión, pero hay veces que es importante entender el contexto de cuándo sucedió, quién lo dijo, cómo lo dijo y para contrarrestar qué punto. Y entonces eso hace que uno emite una opinión que pareciera veraz, pero lo único que yo hago es observar los mismos hechos que usted ve, pero buscarle una opinión y un comentario desde un punto de vista distinto. Y es por eso que uno lo que hace es contrastar, porque el problema no es estar como Pepe y Manolo, de qué se trata que me opongo, sino poder opinar y emitir una crítica al mismo evento, pero sin estar en el mismo pantano de los opinadores de oficio solamente para complacer a la galería. A mí no me interesa complacer a la galería, a mí lo que me interesa es emitir una opinión que pueda que la gente le cree un gusano en la cabeza y que investiguen, porque yo no aspiro que me crean, yo lo único que aspiro es generarle la duda razonable para que usted investigue y busque otras fuentes de información. Luego el señor Pablo Pereira pregunta, ¿quién entiende al gocho? Canta la era de paja y ahora que el pueblo se está movilizando por su propia iniciativa sin partidos ni políticos oportunistas, entonces ahora dice que ese no es el planteamiento. Con alguna presión se debe comenzar, luego que el pueblo pierde el miedo se debe pasar a acciones más contundentes. Y usted, ¿hay alguna de esas marchas a protestar y animar al pueblo? Bueno, mire, yo soy un ciudadano que desde que comenzaron las marchas empecé a marchar por allá en la Caracas de finales del 2001 cuando fue la protesta de los ganaderos y después los adecos marcharon a la Ceiba de San Francisco donde a Rafael Marín le metieron un cabillazo en la cabeza y de verga no lo matan. Desde esa época estoy en la calle y he participado en muchos eventos como simpatizante, como ciudadano y como persona que protesta. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tiene usted marchando? Pero más allá de eso, luego de más de 23 años de hacer el juego político para tratar de sacar a estos tipos, vamos a seguir haciendo lo mismo. Ya por allá un sabio llamado Albert Einstein decía que no se pueden buscar resultados distintos si hace lo mismo siempre. Entonces, si hacemos las marchas, tenemos unos líderes que logran convocar a las personas a la calle, pero si el mensaje es equivocado, ¿para qué? Marchamos, nos arrechamos, nos vimos las caras y volvemos a la casa a seguir muriéndonos de la rechera. Yo creo que lo importante es, hay que construir un mensaje, no que la gente salga a hacer presión. Lo que tenemos es que tener un mensaje lo suficientemente contundente para que rojos y azules entiendan la indignación de lo que significa la invasión y de que nos robaron la república y que nos podamos arrechar de tal nivel que todo el mundo quiera matar y comer del muerto. Pero para poder tener esa fuerza, tiene que ser el mensaje correcto. Y el problema es que hasta el día de hoy, ningún dirigente de los que salen a liderar marchas y protestas tiene el mensaje adecuado. Porque todo el mundo sigue rumiando con el librito azul del zambo, que en el fondo nos roba la propiedad, nos roba nuestra vida, le permite tener un presidente con poderes imperiales, pero nadie está hablando de eso. Entonces, ¿qué? Salir a marchar por unos dos discursitos o pedir una subida de 100 bolos cuando el salario, pero sobre todo la moneda, se ha devaluado 500% a la vuelta de un año porque pasó de 4 bolívares a 23. Entonces, ¿tú crees que el problema es el salario? ¿Tú crees que el problema es salir a acompañar a las personas que están siendo estafadas y que se les está matando de hambre? Yo creo que hay que cambiar el discurso. Ese es uno de nuestros problemas. Luego el señor Vitro69 pregunta, Hola Gocho, ¿por qué tú no tienes un canal de Telegram en otra red social y tienes tus propios invitados? Bueno, tenga paciencia, para allá vamos. Por ahora lo que estamos tratando es de participar en diferentes plataformas con diferentes actores y diferentes opinadores para poder hacer llegar el mensaje. El canal de Telegram no me gusta porque particularmente voy a tener el teléfono lleno de cosas que no puedo leer y yo creo que hay otros canales interesantes que divulgan información, pero yo trato de limitar mis opiniones a lo que veo, estudio, me documento. Yo creo que tengo una opinión asertiva y lo opino. Abrir el canal de Telegram per se, bueno, por ahora no me parece una prioridad. Pero es que además los contenidos yo los publico en mi página web que se llama elgocho.com y allí están los textos de muchísimos, de los más de 1200 audios que yo he transmitido en estos últimos cinco años y medio están en texto para que la gente pueda leer, para que no diga que se les engañó. Pero también allí están todos los contenidos que yo he publicado en los canales de otras personas y también los hemos ido pasando transcritos. Porque el que no quiera escuchar, porque yo sé que mi voz a lo mejor le parece medio canzona, pero entonces está para que lo lea. Eso lo estoy tratando de hacer, es la página elgocho.com. Pero además mi opinión está reflejada inicialmente en el primer libro que me publica la empresa Jurado Grupo Editorial y estoy terminando de hacer el segundo libro con una visión de país en español y en inglés para que no tengan duda de que hay algunas ideas de otros ciudadanos que estamos planteando cuál es el replanteamiento de la república que necesitamos. Porque el problema no es salir de estas basuras, porque el estado que nos montaron, los invasores cubanos hay que destruirlo, pero lo vamos a destruir, lo vamos a cambiar. ¿Por qué? O vamos a hacer lo que hizo el viejito Carmona el Breve. Se coronó, pero resulta que acaba con todo lo que estaba establecido, pero dice que el estado de derecho vigente es el que traía el zambo. Con ese mismo cuento lo mataron. Entonces esa estupidez no se puede cometer como error dos veces. Y el señor Ramón, con su correo ramet1310hotmail.com, dice ¿Por qué no hablas todos los días a la única persona que le crea es a usted? Bueno, es muy sencillo, don Ramón. Acuérdese que uno tiene que trabajar, tiene que honrar compromisos, tiene que poner comida en los platos de la familia, en la casa, y investigar para grabar este contenido diariamente toma más de cinco horas. Y a veces no las tengo. Pero es que además hay otra cosa. No necesariamente porque yo no esté grabando en mi canal, no significa que yo estoy opinando. Porque me invitan otras plataformas a las cuales yo coloco los links en mi página web, delgocho.com, y ahí usted puede ver mis opiniones, que aunque no vayan directamente desde mi plataforma de transmisión, pero yo publico en otras plataformas. Pero créame que no dejo de hablar, porque a mí sí me duele mi país. A mí sí me duele mi república, y yo sí quiero quitarnos a estas basuras encima. Un señor Isaac Flores pregunta, Hola, estimado Gocho, ¿hay futuro en Venezuela? Claro que hay futuro. Es que usted cree que yo he dedicado mi tiempo estos últimos años, ¿por qué? Por supuesto que hay futuro en mi país, porque hay venezolanos que son infinitamente mejores que las basuras que nos conducen y que los infelices que pretenden representar a los que nos oponemos. Y eso es lo que trato de expresar en mis publicaciones de estos audios, pero además lo que he reflejado en el libro que publicaré en los próximos días, que es mi visión de país y cuál es el país que yo sueño. Por supuesto que tenemos futuro, porque cosas tan sencillas. Tenemos el territorio, tenemos la gente, tenemos el agua, tenemos la salida al mar, y tenemos suficientes recursos, pero sobre todo hay una necesidad de alimentar a 22 millones de personas que, de desatar la libre economía en Venezuela, solo darle comida a todos ellos nos generaría el grueso de los empleos que necesitamos. Pero cuando tenemos unos dirigentes que solamente están pensando en repartir cargos porque nunca han generado un empleo en su vida, no saben lo que es pagar impuestos, no saben lo que es pagar nóminas, y no saben lo que es lidiar con las trabas burocráticas, eso nos lleva del norte que queremos. Pero bueno, ese es el tema. Y por último, la señora Rosa Supervaya 43 dice, me gusta escuchar los audios, pero preferiría que no estuvieran tan llenos de palabras tan donantes, dice la señora, o es un problema de transcripción. Bueno, señora, lo lamento, esto no es benedición, esto es redes sociales, aquí no hay censura y yo me expreso de la forma más sincera, honesta, franca y como sale de las tripas. Un abrazo. Y para rematar, pues hay que hacer la respectiva cuña. Si su niño llora, dele con la mano. Si sigue llorando, sígale dando. Papel toal de maracay, tan suave como él no hay, y aquí en San Cristóbal no vayan a pelar las morcillas donde el catire Ramón, en la esquina de la Carabobo, frente a la panadería El Trigal, y allí pueden ir a jartar morcilla, cachete, verruga, lengua de puerco, con papitas, picante y agüita de panela, que al catire le quedan de rechupete. Saludos.